Ay Diosito, ¿cómo tú no vas a cumplir mis sueños de yo ser altita? Marco siempre tuvo un sueño. Yo cantando bachata, mi sueño de toda la vida. Un día, ese sueño empezaba a hacerse realidad. Yo soy un descubridor de talentos y puedo hacer tu sueño realidad. Tú le pega a la bachata. Yo de altita, bachatero, cantante profesional, pasé famoso. A ti es que maté un grupo. Un grupo de bachata. ¿Tú conoces algunos músicos? Sí, sí. Donde yo llevo el vehículo mío, Aquaman. Ahí hay un mecánico. ¿Qué mecánico? El tipo es un artista. Hay otro que no es amigo mío, sino amigo del mecánico amigo mío. ¿Y si no va mal? ¿Y si se va a pique mi negocito porque yo está privando el bachatero? Marcos, Tommy y Carlitos tienen algo en común. Yo soy un ñoño con la bachata. Y si queremos buscarlo a Paquita Ná del Barrio, es con bachata. Su amor por la bachata. ¡Bachata Love! Bienvenido al mundo del espectáculo. El vino que da nada, nada de nada. Si queda una huella, me cuelgo me amará. Roberto Ángel. Es de madrugada, mi hija. Hasta los ladrones están descansando. Duérmete. Fausto Mata. Ramona, tengo show esta noche. Necesito bañarme y pasarme el blower. Manolo Osuna. Te tocamos tres o cuatro. Sí, si no te gusta, tú espera que yo me vaya y saque el grupo a la fuerza. En una comedia llena de fama y fortuna. Viviar con la belleza no es nada fácil. Si no, pregúntamelo a mí. I love bachata. I love bachata. I love bachata. ¿Qué I love qué? Yo amo la bachata. ¿Cómo cambiaría tu vida si te convirtieras en un artista rico y famoso? Tú te imaginas, tú de artista. Pero tú me echas un cuento de noche para acá como doscientas veces. I love bachata. Una película de Roberto Ángel Salcedo. ¡Oh, no, no! ¡Pepepe! ¡Señores, me van a tumbar la córnea! Desde el 27 de octubre. Cante el himno y acuérdate. ¡Ra, ra! ¡Qué borré! Hey, si quieres ver otros videos interesantes, entra a mi canal principal, Manny en Línea. O simplemente dale click aquí. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!